Padre, bueno, para los próximos días están preparando una actividad que me gustaría que me cuente de qué se trata. Bien, el día 26 de julio, la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que son los abuelos de Jesús, y en la iglesia lo han tomado para hacer una jornada, el domingo pasado, el 23, pero nosotros lo vamos a hacer aquí el 27, el jueves 27, a las 3 de la tarde, un encuentro con ancianos, con abuelos, haciendo un té, un chocolate, va a haber algo también para desfacturas o cosas así, algunas dinámicas que nos ayuden a pasar un momento lindo. Incluso hasta me gustaría, y me parece muy valioso, que por ahí puedan contar alguna experiencia, alguna cosa, a veces hasta de su niñez o de sus cosas antiguas que son muy valiosas para nosotros. Y en realidad el Papa en este fin de semana habló mucho sobre esto de los abuelos, con la relación, con las generaciones más jóvenes, como una misma sabia, ¿no? Una misma sabia que va de la raíz a las hojas, que serían los niños, y de las hojas hasta las raíces. Y todo eso es necesario que vaya vertiendo entre la tradición, lo que se trae, y al mismo tiempo toda la novedad y toda la fuerza, la energía de lo nuevo. Entonces, un árbol sin raíces no puede existir, raíces sin un tronco, ramas y follaje tampoco. Y entonces yo creo que también es un momento muy lindo para compartir y alegrarnos y fortalecernos con los ancianos y con los abuelos, no solamente ancianos, abuelos que no son tan ancianos, y pasar un momento lindo. Entonces, este jueves a las 3 de la tarde aquí en el Salón Parroquial tendremos ese encuentro, los invitamos. Es una invitación abierta, le iba a decir, ¿no? Exacto, sí, abierta. No abuelos de aquí o ancianos que vienen comúnmente a la parroquia, abiertos. El que quiera venir, viene a participar, es un momento para festejar y un momento de júbilo. Exactamente, y para encontrarte con otros pares, charlar, como usted decía, de pasarla bien, de tomar un tecito, un chocolate. Sí, y además a veces algunas experiencias hemos visto acá con el hogar de ancianos que han hecho cosas muy lindas, de recordar de la historia de cada uno de ellos, y lo he hecho en algunos otros lugares, incluso donde había una escuela, donde los niños le iban a preguntar a sus abuelos tres cosas. Cómo eran sus juguetes, cómo eran sus zapatillas, cómo eran su transporte para ir a la escuela o cómo iban a la escuela. Y surgieron de las cosas más hermosas y más ricas. Y realmente muy bueno para las personas mayores, hermoso para ellos, y hermoso también para los niños que estaban ahí y compartían. Entonces, por eso digo, toda esa relación que yo tengo, gracias a Dios, una experiencia muy linda con mis abuelos, contándome anécdotas y cosas, aunque no se hayan dado después en mi vida de la misma manera, sino con ropajes distintos y ahora con mayor razón, donde hay todo un cambio muy vertiginoso. Sin embargo, lo esencial de las personas queda allí. Y ahí también uno valora todo el esfuerzo de las generaciones para tener lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando estaba en Asencan, decía que los Asencan vinieron a ese lugar con la siembra directa, directamente a la pala y al hacha para poder limpiar los terrenos y empezar a trabajarlos. Y entonces, uno piensa cuánto esfuerzo de parte de mucha gente para tener lo que tenemos hoy. Y así, cuántos abuelos se han esforzado muchísimo para darle a sus hijos y sus hijos puedan darle a sus nietos. Y entonces, toda una riqueza, no solamente a nivel económico, sino humano, afectivo, a nivel social también. Uno podría decir acá, hay mucha gente que yo no conozco o que he conocido de mentas solamente, sin embargo, que han hecho mucho bien en el pueblo. No sé, me viene a la mente, tal vez, no quiero entrar en polémica, pero el doctor Carlino, por ejemplo. Yo no lo he conocido personalmente, pero hace años que conozco, por lo menos de lo que se cuenta de él, de lo que hizo aquí en Cerrito, y de cuántas cosas muy buenas que se hicieron acá. Por eso puede entrar en polémica, alguno podrá decir, no, pero a mí no me gustó esto. Bueno, yo en esos detalles no me quedo, pero me quedo así en la cuestión general, ¿no? Bien. Padre, esto entonces será el próximo jueves, tres de la tarde. El próximo jueves, el 27, a las tres de la tarde, si Dios quiere, aquí. Después yo a las cinco y media tendré la misa en el hogar de ancianos, en la residencia, también con los otros abuelos, otros ancianos. Así que sería así.